yo como iba a realizar un cambio de junta del cuerpo de la bomba ya decidí hacer un mantenimiento general completo en lo que sería la bomba el termostato y el bulbo así ya no volver a tocar esa parte en mucho tiempo como bien saben yo la vez pasada hice un cambio de depósito de agua y tapa de depósito bueno grande fue la sorpresa que me encontré después cuando le instale la nueva tapa esta es la tapa nueva y esta es la vieja y ella venía sospechando que había una pequeña filtración de agua por algún lugar lo que había encontrado era que perdía agua por acá por esta manguera después de que hice el cambio pero luego le hice una prueba de estanqueidad fue gracias a esa prueba de estanqueidad también que pude detectar que la tapa vieja que voy a mostrar en el vídeo ya estaba en mal estado y necesitaba un cambio lo que hice fue quitar esta manguera puse un pedacito de tornillo por esta manguera luego metí aire para rehusé una válvula anti retorno puse acá y le cargue con aire aproximadamente un bar de presión adentro de lo que sería el circuito ahí fue donde descubrí que perdía agua perdía agua por acá la tapa y perdía agua por la junta del cuerpo de la bomba aparte que perdía agua por lo que sería el eje de la polea de la bomba más adelante lo voy a estar mostrando un vídeo yo no descubría la pérdida de agua porque en la pérdida se producía cuando el motor estaba en marcha cuando el motor estaba en marcha lo que pasaba era que el agua se evaporaba y no dejaba rastros de fuga le explico como yo le cambié la tapa nueva esta etapa tiene una entrada y una salida la entrada es directa entra aire por acá tranquilamente en la calibración que tiene esta etapa en la salida esto tiene fuerza o digámosle fuerza suficiente para soportar hasta un bar de depresión adentro de lo que sería el circuito de refrigeración por debajo es un bar de depresión esta etapa no deja salir el aire cuando hay más de un bar de presión ahí recién empieza a liberar pero paulatinamente normal lo suficiente como para que se mantenga debajo de un bar de presión es lo que voy a hacer ahora es voy a aprovechar voy a proceder a cambiar el termostato el termostato y el lo que sería el bulbo de del radiado para quitar esto lo que hay que hacer es aflojar el alternador en mi caso de un cht se afloja solamente con una llave 3 ahí abajo se afloja se quita la correa y se quita la polea con pipa número 10 o 11 dependiendo si es que le cambiaron la cabeza lo que voy a hacer es quitar el cuerpo completo de la bomba bueno una vez afuera la polea de lo que sería la bomba necesitamos quitar 6 tornillos pasantes lo cual estoy mostrando en el vídeo de los dos tornillos que se rompieron uno logré quitar con pinza de presión y el otro tuve que utilizar una arandela y soldadura hasta lograr quitar así como se ve en la imagen lo que voy a proceder a hacer ahora es quitar ese bulbo con la ayuda de un tubo 30 voy a quitar y se va a drenar todo el agua que hay adentro ahora lo que voy a proceder a hacer es colocar el nuevo bulbo de 86-76 con la junta nueva esta parte se logra apreciar como perdía líquido y refrigerante por el eje esto va de esta forma y la gravedad lo que hace es tirar para abajo entonces mira aparte del aceite que estaba perdiendo acá ya ahí y esta tapa también ya ya están sus últimas ya llegó a sus últimas mejor dicho si hay que se fijan esto tiene el gato de imperfección acá lo mismo acá en la tapa también la parte de atrás yo lo que voy a hacer ahora es voy a utilizar la superficie plana de esta del piso voy a poner un papel de lija número 100 y lo que voy a hacer es con agua voy a ir mojando acá con la ayuda de otra persona voy a ir mojando y voy a ir pasando esta lija la voy a ir pasando el cuerpo de la bomba por la lija que sea lo más plana posible lo mismo en la tapa y lo mismo en la parte de acá atrás voy a hacer la bomba por la balотрere voy a dar la backlash con la fuerza la buena no no ya ah j bueno así quedó después del lijado mejoró bastante algo mejor que esto ya sería mandar a una rectificadora a cepillar por completo yo lo que voy a hacer es voy a poner una capa fina de pegamento en toda la superficie al igual que acá voy a poner la junta lo mismo acá para el termostato una capa muy fina de pegamento la junta perdón el termostato luego la junta esto va de esta forma va el termostato ahí y la junta ahí luego va la tapa los dos tornillos acá el pasante sería por un lado y acá atrás también está lijado y ya procederá a ponerle una capa fina de pegamento acá esta parte si se fijan esta parte es lo que es donde yo tenía una pequeña filtración a causa de esta el que tenía acá desapareció pero este es el que más preocupa con esta parte voy a tratar de poner un poco más de pegamento acá también voy a poner un poco más bien voy a poner por la junta apoyar acá y apretar primeramente los seis tornillos que lleva acá luego voy a apretar la bomba por completo ahí está una capa fina más fina que se pueda en esta parte si usa un poco más grueso realmente porque ya tiene varios poros en la parte de la bomba es mucho más delgada la capa ahí está la la capa de pegamento voy a poner un poco más de pegamento y luego en esta parte también voy a poner un poco de pegamento bueno ahí ya está estos tres que están acá en el medio son los pasantes que sostienen la bomba por completo en lo que sería la tapa motor ahí está completamente armado estos están aproximados nomás estos uno, dos, tres, cuatro, cinco estos cinco están aproximados cuando haga el ajuste primero de lo que sería el cuerpo de la bomba acá lo que sería la tapa de motor ahí recién voy a proceder a ajustar completo como corresponde acá ya instalé la bomba ya le instalé los seis tornillos que sostiene la bomba en general que son este, este aquel que se ve allá atrás luego este este y este lo que estoy haciendo es que estoy aproximando los seis hasta donde pueda y luego voy a ir apretando en cruz uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de vuelta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en esa forma y 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